Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde, repica, baile y responde al corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde, repica, baile y responde al corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde, repica, baile y responde al corazón. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde, te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde, te pica, baila y responde al corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, ay dale golpe. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde, te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Ay, en su nombre María Cristina, en su nombre, en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde, te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Te pica, baila y responde al corazón en su nombre. Te pica, baila y responde al corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Ay, en su nombre, en su nombre, ay, en su nombre, en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Ay, en su nombre, en su nombre, ay, en su nombre, ay, en su nombre, ay, mamá, en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Ay, en su nombre, en su nombre, en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, responde el corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Te pica, baila y responde. Te pica, baila y responde. En su nombre. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. En su nombre. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, cuando los muertos te llamen al tambor, y pide golpe. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. En su nombre. Ay, en su nombre, en su nombre. Pech, baila y responde, en su nombre. Y si te baila, ay, con su corazón en su nombre. Cuando los muertos te llamen al tambor, tú responde. Te pica, baila y responde el corazón en su nombre. Doña Carma le pide golpe, que le pide golpe, que le pide golpe. Cristina Alfonso, a ti te respeta, Carmen no le golpe Cuando la muestra le llame al tambor, tú respondes Mica baila y responde el corazón en su nombre A bandera en mano, Carmen baila respetando su nombre Cuando los muertos le llame al tambor, repito el golpe Cuando los muertos le llame al tambor, tú respondes Mica baila y responde el corazón en su nombre Mica baila y responde el corazón en su nombre Cuando los muertos le llame al tambor, tú respondes Mica baila y responde el corazón en su nombre Cuando los muertos le llame al tambor, tú respondes Mica baila y responde el corazón en su nombre